¡Hola! Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hacer una rutina de glúteos y abdominales sin estirar. Así que solamente vas a necesitar una colchoneta o algún lugar para hacer tus abdominales, pero solo eso. Vamos a empezar haciendo un calentamiento, luego una serie de ejercicios y un estiramiento al final. Mis clases siempre son completas. Vas a necesitar solamente este video. No tenés que recurrir a otros para buscar la rutina, sino que acá tenés una clase enterita para poder entrenar. Vamos a comenzar haciendo movimientos articulares. Calentar ese tronco. Ahí, una piernita para un lado, para el otro. Flexionamos, estiramos, flexión, estiro, me quedo. Para los que no me conocen, yo soy Romina. Seguimos ahí. Pueden suscribirse a mi canal si les gusta esta rutina. Y seguirme. Tengo clases completas. Bastantes clases. Ahí. Lastitos. Para adelante. Ahí. Movimiento de hombros. Así. Lastitos. Para adelante. Vamos a ir. Vamos a ir. De un lado al otro. Calentando las piernitas. Vamos, vamos. Vamos. Estamos calentando. Vamos a hacer sentadillas. Subo. Sentadillas. Subo. Vamos. Calentando esas piernas. Exhalas. Inhalas. Espalda derecha. Aproven adentro. 90 grados. Cuando bajo, subo. No hago para adelante la cadera. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Espalda derecha. Aproven adentro. No te olvides. Las rodillas. Van en dirección a la punta de los pies. Ahí. Uno y uno. No te olvides. La respiración es muy importante. Inhalo. Pensalo. Larguito. Muy bien. Vamos a empezar con la serie de ejercicios. Tenete a mano una botellita de agua. Para hidratarte es muy importante que mantengas los hábitos saludables. Hidratación. Dormir bien. Hacer ejercicio. Bueno. Vamos a empezar. Primer ejercicio. Vamos a hacer sentadillas con salto. Abro. Bajo. Y subo y cierro pies. Abro. Abro. Cierro pies cuando salto de nuevo. ¿Sí? Vamos, eh? Ahí. Ahí. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Nueve. No te olviés de todas las indicaciones que te di sobre las sentadillas para no lesionarte. segundo ejercicio vamos a hacer estocadas las piernas no van cerradas los pesitos no van juntos más o menos separados al ancho de cadera entonces voy hacia atrás flexiono el cuerpo apenas inclinado hacia adelante y vuelvo con la otra pierna atrás y vuelvo vamos ahí y vuelvo eso sí y no escalamos finalas con los pies tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ocho nueve ocho 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 como vas bien hacemos los ejercicios de piernas abdominales descansamos y volvemos a repetir todo dos veces más ¿quién está del otro lado? me cuentan abajo ¿sí? los de rominas como les dije antes tengo 40 años dos hijitos uno de ocho y uno de dos añitos que comenzó hace poquito la adaptación al jardín ahora se está quedando así que tengo un poquito de tiempo para grabarles a ustedes que tantos me lo piden y que a mí tanto me gusta hacer esto así que y les agradezco a todos ustedes por estar ahí atrás vamos a seguir vamos a seguir ahora las sentadillas son zumo ¿qué es zumo? abro las piernas más que el ancho de caderas los pies apuntan más hacia afuera y cuando bajo ¿ven? ahí y cuando cierro zumo saltando bajo y es importante que bajes pensando en esto que las rodillas apunten a la punta de los pies para que no te lesiones cuando bajás la espalda está derecha no me torces nada si bajás y si no podés hacerlo saltando separás bajás y juntas separás bajás y juntas ¿si? para los que pueden saltar saltan así que vamos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez dos más uno dos seguimos siguiente ejercicio ahí aposo ¿si? voy a estocada bajo y cuando subo patada ¿si? levanto aposo bajo subo patada vamos vamos ¿se? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez vamos con el otro lado tres dos uno vamos a uno dos tres tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez tres tres bueno último ejercicio de glúteo nos vamos a poner en posición cuatro alineamos las muñecas con los hombros ahí y vamos a hacer patada y abro lateralmente ¿si? vamos ¿eh? ahí dos tres vamos vamos cuatro cinco seis siete ocho ocho nueve y diez vamos a apoyar antebrazos en el suelo levantamos ahí y vamos a rotar de un lado al otro dos tres cuatro cinco seis siete principiantes quedan ocho avanzados siguen conmigo nueve diez uno dos tres cuatro cinco cinco seis siete ocho nueve y veinte ahora nos colocamos vamos 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 a tapar arriba vamos a hacer abdominales abdominales apoyamos antebrazos en el suelo y ligeras ahí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez apoyamos la espalda grasitos atrás y subimos levantando la pierna si te cuesta levantar la pierna derecha la podes levantar flexionada ahí como quieras es igual de efectivo el ejercicio así que vamos ¿eh? uno dos tres cuatro como duelen los abdominales cinco seis siete ocho dale dale nueve nueve y diez buenísimo excelente ahora vas a tomar un poquito de agua vamos a hacer una pausa de dos minutos para que los músculos se recuperen y vamos a seguir con la segunda ronda quiero contarte que yo en mi segundo embarazo engordé veinticinco kilos porque justo estábamos en pandemia comí un poquito de más y bueno es algo que se vio de esa manera y los bajé no fue suerte no es genética fue mucho el esfuerzo cuando no tenía ganas de entrenar la disciplina es lo que me ayudó a poder hacerlo y yo no esperaba ver un resultado un día para el otro porque yo me veía el espejo y siempre me veía igual ¿no? pero bueno con el tiempo logré recuperar mi peso nunca dejé de entrenar semanas pude hacerlo un poquito más que otras otras a veces no se puede porque cuando tenés dos chicos chicos a veces se complica pero bueno ¿con qué te quiero decir con esto? que cuando no tengas fuerza de voluntad cuando no estés motivado lo que va a ayudarte a cumplir tus metas es la disciplina así que si yo confío en eso y me dio resultado quiero que vos también confíes en eso vamos a seguir entrenando vamos con el primer ejercicio dale sentadillo recordad bien todas las alineaciones juntamos pies abrimos acordate que las primeras sentadillas que hacemos son con los pies paralelos ¿sí? y más o menos ancho de cadera y cierra ahí dos ahí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez seguimos uno dos tres cuatro y cinco bueno ahora estocadas vamos a hacer una y una ¿sí? ahí una y una dos seguimos con estocadas hacemos una y una recordá ahí separá ancho de cadera dos tres tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez siguiente ejercicio sentadillas pero ahí sumo tres dos uno vamos, ¿eh? ahí salto uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y último ejercicio mentira mentira nos quedan dos vamos con el siguiente ahí y levanto patada y lucha ahí dos tres 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 cuatro cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez diez y dos ¿qué pasa? te cansaste? sí, ¿no? vamos, ¿eh? ahí uno dos Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Vamos a posición cuatro y abrimos al costado y atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Con la otra pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve y diez. Apoyamos antebrazos en el suelo y vamos a hacer rotación de cadera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, ocho, nueve y diez. Vamos a hacer. Vamos a hacer ligera. Vamos a hacer ligera. Uno, dos, tres, ocho, nueve y diez. Y ahora, el último ejercicio de la segunda ronda. Vamos, ahí. Uno, dos, tres, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, ocho, nueve y diez. Tomamos un poco de agua. Si querés diseñar un plan a tu medida, ponete en contacto conmigo. Lo charlamos. Yo ofrezco planes integrales. También un poquito de yoga, integro, meditación. Porque, para mí, la belleza viene del interior. Entonces, tenemos que priorizar eso, ¿no? De adentro para afuera. Te va dando a consecuencia de estar bien adentro. Por eso es tan importante para mí es que se queden, hacer el giramiento final. Ya con eso, nada más, van a sentir que van a estar menos contracturados. No van a tener dolor de piernas. Siempre cuido mucho del cuerpo en los entrenamientos. Que las rodillas estén protegidas. No cargar la espalda. Y bueno, así que si pueden, también tengo clases de yoga. En mi canal. Si las pueden hacer, sería fantástico. Van a ver que se van a sentir mucho más tranquilos. Y más relajados. Con menos estrés. Traten de concientizarse bien de cómo están cuando terminan la clase. Y mantener ese estado todo el día. Y después me cuentan. Como es muy difícil estar atrás de una cámara. Y no tengo contacto directo con ustedes. Para mí es súper importante que me escriban. Que me digan cómo se sintieron. Cómo están. Me hace sentir acompañada también, ¿no? Así que bueno. Vamos a seguir. Última ronda del día de hoy. Empezamos con las sentadillas. Ahí. Y cierro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Hacemos. Centadilla. Y cambio. Estocada. 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 Con una pierna. Y luego con la otra. Y ahí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Siguiente ejercicio. Siento ahí. Yo entro ahí yo sumo. Vamos, ahí. Uno. Uno, dos, tres, baja, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y vamos. Sentadillas, estocadas, dos ejercicios que rompen, ¿no? Uno, ahí, empatada, ahí, empatada, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Creo que me estoy de cámara. Y última. Diez. Con la otra pierna. Ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dale, dale, que queda poquito. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos al suelo. Posición cuatro. Abro. 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 Al costado. Y patada. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. 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 Ocho. Nueve. Y diez. Con la otra pierna. Vamos. Atrás. En el costado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Cinco. Tres. Tres. Ocho. Nueve. Diez. Abdominales. Vamos a empezar diez. Sí. Ahí. Rotaciones. Diez. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Abdominales. Respiro. Me preparo. Y vamos. Vamos. Vamos a hacer primero este. ¿Sí? Ahí. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Dos. Ocho. Seis. Siete. Se termina. Se termina. Ocho. nueve y diez vamos a hacer las tijeras apoyamos antebrazos y vamos ahí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez diez más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ¡ay! ¡dale, dale, dale! última diez y ahora la parte que más me gusta vamos a estirar vamos a levantar la pierna nos agarramos de donde podemos la espalda está completamente aposada en el suelo levantan apenas los hombros respiro respiro seguramente estén respirando por la boca ya un poquito cuando la respiración se calme van a poder empezar a respirar por nariz inhalo por nariz inhalo por boca bajo una pierna subo la otra ¡señor! 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 voy a poner la pierna y apoyar el pie de la pierna que estire por último y a la otra la voy a poner sobre la lisa flexionada y voy a agarrar desde la rodilla y estiro glúteos espalda aposada en el suelo relajo la cara relajo la mandíbula y cambio de pierna y y ¡señor! y y y hacia el ojo voy a agarrarme de un tobillo me inclino hacia el otro lado un poquito y vamos a estirar cuádriceps si no pueden apoyar cadera en el suelo como se quedan así en costado tirarnos a donde pueden escuchen al cuerpo escuchen al cuerpo para no lesionarlo esto es muy difícil ahí de costadito pueden apoyar el otro brazo para levantar un poco la cabeza ahí estamos cómodos cambiamos de pierna me pongo de costado agarro mi tobillo y lo llevo hasta donde puedo si puedo me apuesto disfruten disfruten el estiramiento sientan como con cada respiración se va oxigenando la zona que estamos estirando y así liberamos tensiones después de un estiramiento de fuerza ahora nos vamos a sentar vamos a abrir la pierna inhalamos inhalamos y bajamos hacia ese costado subimos inhalo y bajo subimos inhalo bajo y me quedo me quedo con el pecho con el pecho apuntando hacia esa pierna como si quisiera con el pecho ir hacia adelante así vamos a cambiar de pierna abrimos nos acomodamos con lesiones bien atrás así nos quedamos derechitos inhalo bajo inhalo bajo inhalo bajo y me quedo yo para esta parte me saco a las zapatillas pueden hacer lo mismo se los recomiendo inhalamos vamos a llevar la manito a rodilla contraria y el pecho apuntando hacia atrás y mantengo con las torsiones estrojamos el cuerpo y ayudamos a eliminar las toxinas de nuestro organismo también flexibiliza muchísimo la columna inhalamos arriba estiramos y vamos hacia el otro lavado mirada hacia atrás pecho hacia arriba y atrás inhalo estiro estiro los brazos vamos a estirar el cuello con la espalda derecha nos agarramos de una oreja y estiramos hacia el otro lado disfruten respiren respiren con conciencia vamos hacia el otro lado cruzamos ahí las manos vamos a ponerla en la cabeza inhalamos estiramos abrimos pecho y estiramos codos hacia atrás y exhalando vamos a llevar el mentón al pecho y vamos a cerrar los codos con la espalda derecha inhalo abro atrás y exhalo inclino hacia adelante inhalo brazos brazos arriba tiramos hacia un costado sin levantar la cadena del suelo y hacia el otro costado pecho arriba mirada arriba espalda derecha a un costado de nuevo y al otro y al otro y al otro y al otro costado bueno hasta acá llegamos espero que te sientas fuerte sin tensiones que me comentes como te sentiste después de la práctica no olvides suscribirte al canal darme un me gusta compartir este video con la gente que querés te mando un beso grande y nos vemos la próxima chau 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 chau